Bueno, y los artífices de estos dos cortos, de Pinocchio y Aliguana y la cachimba mágica, la cachimba mágica o encantada, la cachimba encantada, son Sergis Mundo, nuestro amigo Sergis Mundo, muy buenas tardes, José Sancho, bienvenido, y también saludamos a Pablo de la Osa. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, ellos son los artífices de estos cortos, nos queda por ver el de Blanca Nevada, un particular homenaje a los clásicos de Disney con una moraleja, vamos a decir también, con una finalidad. Exactamente, como antes hablábamos contigo, con esto queremos educar a los jóvenes, pero claro, con los vídeos hay que hacer lo contrario. A la inversa, educación a la inversa. Esto es lo que no se debe hacer. Ahí va, ahí va, pero claro, hay que verlo para saber después lo que hay que hacer. Claro, pues esto, dices, esto está mal y ahora toca hacer lo bueno. Porque los personajes de vuestros cuentos infantiles, vuestra versión particular de los clásicos de Disney, terminan muy mal, a diferencia de los originales. Exactamente, son todos personajes corruptos, temas de prostitución, drogas, y claro, después todo eso se ve, tiene su repercusión. Oye, aquí tenemos al genio de la lámpara, ¿eh? Lo que pasa es que ya no lo tenemos a quitar la pintura verde, que le costó trabajo, ¿no? Bueno, costó la misma vida, porque Sergio es muy divertido y en vez de... Se compró cuando era pequeño una Ceras Manley, de esta de pintar acuarela, y quiere amortizarla a toda costa. Entonces, todo lo que hace, lo hace con las Ceras Manley. A lo mejor una pintura de duración más eficaz, mejor de quitar, mejor de poner, pero él decidió... Esto lo tengo en casa. Esto lo tengo en casa, pues vamos a... No cuesta nada. Que se joda Pablo, ¿no? A mí me da igual, entonces... Y estuviste varios días con esa tonalidad verde, ¿no? Que te dice que la gente está enfermo o algo. Sí, básicamente. De hecho, durante el rodaje fue horrible, porque como hacía mucho calor, cada cinco minutos teníamos que pararlo para volver a pintarme, porque se me caía con el sudor. Y en cuanto teníamos de grabarlo, pues todo lo que se caía, ya no se caía. Se quedó ahí para siempre, en fijo, eternamente. Bueno, Indigencia Fine se caracteriza por hacer cortos con muy poco presupuesto, casi cero presupuesto, con mucha imaginación, eso sí, mucho talento. El primer corto está grabado en el Cortijo de Torre, bueno, en varias localizaciones, pero entró ya el Cortijo de Torre y el segundo en la Cala del Moral. El de Aliguana, en la Cala del Moral, en la zona de los acantilados. Contadme un poquito, a nivel técnico, con diferencia a otros cortos, a ver... Pues hemos mejorado, ya os enseñamos en su día Faunotopía y El Violador, como lo hicimos con una cámara doméstica en mano, con una batería de 40 minutos, que fue muy sufrido, lo estuvimos comentando por eso. Y ahora, pues hemos dado un paso, un pequeño paso, y tenemos una cámara de alta definición, sigue siendo doméstica, pero bueno, hemos mejorado en lo que viene a ser calidad, ¿no? El resultado visual. El resultado visual, además también en estos últimos cortos hemos contado con focos, ¿no? Y con una iluminación más que muchas veces, pues Pablo nos está ayudando, también otros compañeros, hemos estado técnicamente más profesionales dentro de lo que cabe. Y se nota también en el sonido, yo por ejemplo el sonido lo veo bastante bien, a mí me ha gustado mucho el resultado de los dos primeros cortos. Blanca Nevada no lo he visto, los dos primeros sí lo vi antes de... Bueno, la semana pasada lo vi, ahora veremos el de Blanca Nevada, pero tú, aparte de actor, en estos cortometrajes también a nivel técnico, como decía José, pues ayudas en lo que puedes, ¿no? En algunos cortos ha sido cámara y aquí, por ejemplo, cuéntame, ¿qué es lo más divertido o lo que a ti te aporta más trabajando con Indigencia Fil? Pues al fin y al cabo todo esto es altruista. Claro, hombre, a mí lo que más me satisface es, sobre todo, que no me he conseguido actor, pero me divierte mucho lo que es actuar, sobre todo en estos cortos simpáticos. Y como soy estudiante de comunicación, como casi toda la gente que intenta ser director de cine o algo que tiene que ver con el cine, la única manera que tenemos de salir adelante es buscando, moviéndonos y haciendo cosas donde se pueda, cuanto más se pueda, mejor. Claro, adquirir práctica y rodaje, ¿no? Claro, igual que Sergio hace esto y hace más cosas, pues yo igual hago mis cosas, hago cosas con Sergio y todos nos echamos una mano en lo que sea, porque hay que hacerlo. Bueno, me gusta mucho la idea que habéis tenido de poner una figura narrativa, que en este caso es el personaje que aparece iluminado por unas velas, que lo interpreta José Sancho, y ese personaje que nos va a presentar Blancanevada. Contadme un poquito este corto, bueno, la versión de Indigencia Fil sobre el clásico de Blancanieves y los siete nanitos. Pues quizás es el corto que tiene menos significado, es decir, o menos conexión entre una escena y la otra. Tiene su conexión, tiene su mensaje y tiene su chiste final, como todos, ¿no? Pero esta vez pues tratando otros temas de actualidad, así como revueltos. Aquí incluso hay quien ha visto el corto, me contabas tú fuera de cámara, y los siete enanitos los ves como los siete camellos, ¿no? También, también, pueden que sean los camellos de Blancanevada, quién sabe. Bueno, algo más que decir, próximos proyectos que tenéis, algo que estéis ya inmersos. Pues bueno, teníamos pensado un futuro, segunda parte de los clásicos, de estos clásicos de Moral Inversa. Recordando otros clásicos, es decir, como Alicia en el Pedra de la Maravilla, o Hércules, o Dumbo, quién sabe, quién sabe. Bueno, yo quiero hacer un llamamiento con el permiso de aquí de Sergis Mundo, y es que Sergis Mundo es el que está editando el corto de Amanda, ¿no? Sí, de Amanda. Bueno, pues Fran Bravo, ¿estará viendo el programa? Seguramente, esto lo verá, esto lo verá, Fran Bravo. Bueno, Fran, por favor, que estamos ya deseando de ese corto de Amanda, pásale todo el material que le tienes que pasar a Sergis Mundo, que monte el vídeo y que lo podamos ver aquí, que ya es hora. De hecho, esta mañana he quedado con él y me ha dejado tirado, así que imagínate. Él es el que vive un poco en su mundo, hay que decirlo, muy buena gente, pero vive en su mundo, pues date prisa, hombre, que tenemos ganas de verlo. Y un abrazo, que ya sabes que te aprecio bastante. Bueno, vamos a ver Blancanevada. Ahí va. Sergis Mundo, José Sancho y Pablo de la Osa, gracias por venir a Malaga Antena. Hasta muy pronto con más... Muy pronto con más cositas, que traeremos ya lo que te hemos dicho. Eso es. Y ahora Blancanevada y después el espacio de qué parte está, que fíjate, Sergis Mundo, vamos a hablar de Zapatero, del abucheo de ayer, del desfile de las Fuerzas Armadas y también de la visita hoy con Obama. Ajá. Interesante, interesante. Eso da también para un corto. Sí.